Haciendo eco al mensaje del coreógrafo y bailarín samuano neozelandés Lemi Ponifacio haz de la danza un movimiento de amor, un movimiento de justicia, la luz de la verdad los peruanos se sumaron al Día Internacional de la Danza en el Museo de la Nación en Lima se presentó el elenco nacional de ballet ofreciendo fragmentos de reconocidas obras de ballet clásico mundial e interactuando el elenco con el público La danza significa muchas cosas para mí, es el canal que me ha abierto muchas puertas realmente es algo que no esperaba en mi vida, pero que de alguna u otra manera es tradición pasa de maestro a alumno y así pasa de maestro a maestro Teniendo como guía el que la danza es un medio de expresión que une a las personas a pesar de sus variadas formas en plazas, parques y distintos escenarios se plasmaron desde danzas populares hasta folclóricas y regionales pasando por la moderna o contemporánea, la urbana y pasacalles Compañías y escuelas de danza salieron de sus ámbitos habituales para realizar espectáculos al aire libre vistiendo trajes típicos o a través de clases abiertas, ensayos, conferencias y exposiciones Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xanjua